Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles una nueva pelea de... O bueno, un nuevo video de... Pelea Wi-Fi en Pokémon XJ No, ahora... Creo que es la primera vez que me equivoco diciendo en el intro Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire Esta pelea es contra Jax Y de hecho podemos ver que traigo un equipo nuevo, ya les había dicho Algunas peleas con un equipo y cambia El equipo pasado era uno que me gustó mucho Este, la verdad, cuando lo hice No me... Llenaba No sé si me entienden, o sea, no... No sentía que iba a trabajar tan bien O... O también... No sé Son algunos Pokémon que algunos los quería usar Otros dije, bueno, pues... Nunca los he utilizado Vamos a darles un poco de uso Como lo son Megalopony y... Y Regirock Vamos a ver que el equipo... O bueno, que esta pelea es contra Jax Y su equipo consta de... Ember Galvantula Absol Dragology Swampert Y... Skarmory Casi se me olvida el nombre de ese estúpido Pero bueno Vamos a ver como nos va Podemos ver que tengo una... Debilidad considerable Los ataques de agua Los ataques tipo... Planta Pero a ver como nos va Entonces bueno Yo supuse que él iba a empezar con Galvantula Porque es un lead bastante común Dije, bueno, pues... Igual empiezo con Eidoking Para poder pegarle... Pues bien, ¿no? Entonces empiezo con Eidoking Le pego con el... Con un Earth Power Que obviamente lo va a bajar hasta su Focus Dash Todos sabíamos que iba a llegar a eso Y bueno, yo dije Si tiene Energy Ball o Giga Drain Que le llegue Yo me voy a quedar Pero en vez de eso Me pega con el Bug Boss Lo cual me... Me... Indica Que no tiene el Giga Drain Lo cual es bueno Pero de todas maneras En este momento No importa Porque su Galvantula acaba de caer Y bueno Ahora que está Swampert en el campo Y Nidoking está ahí afuera Dije, bueno La próxima vez que entre Nidoking al campo Va a caer en el Sticky Web Así que... Me conviene más Hacerle la mayor cantidad de daño posible A su Swampert Antes de que me derrote con un Waterfall O con un Earthquake Ahora, este Critical Hit Dudo mucho que haya importado Les digo No utilizo la Damage Call Cuando estoy grabando Pero honestamente Stab super efectivo Swampert Por favor Y bueno Ahora mando a Yanmega Y... Creo que aquí utilicé Detect No recuerdo O... Ah no Fui directo por el Lair Slash Sí, porque todavía más Tengo Focus Sash en mi... En mi Yanmega Entonces pues... No importaba Demasiado Pero bueno Contra un Dragalgy Yanmega no tiene Mucho que hacer La verdad Y decidí mandar Slowking Pensando que me iba a pegar Con algún... No sé Un... Hydro Pump O un Dry Comedier En estos momentos O bueno Desde que salió Omega Rubio Alfa Saffire Dragalgy se ha convertido En un Pokémon muy peligroso Gracias a que sacaron O a que le... Dieron O hicieron oficial Ilegal Su habilidad de Adaptability Entonces Nosotros ya he utilizado A Slowking Ya sabemos lo... Lo fuerte que es Vean la cantidad de daño Que me hace con... Con ese Dry Comedier A un Pokémon A defensivo especial Ahora Él manda a su Absol Previendo que yo iba a utilizar Sidekick o Side Shock Siendo que sí lo tengo Pero dije Nah Voy a utilizar A Thundra A ver si de pura casualidad Cambia Porque de hecho Yo preví que iba a cambiar A él No sé a qué Pero preví que iba a cambiar Por el hecho de que ya tenía Menos 2 en ataque especial Entonces Me salió bien Gracias a que su Mega... Su Mega Absol Está paralizado Aún después de caer En la Sticky Web Voy a ser más rápido que él Entonces Qué mejor para mí, ¿verdad? Ahora Decide Mega Evolucionar Utiliza directo El Sword Stance En vez de pegarme Con un Knock Off O algo así Y bueno Ya sabe que El Fake Out Viene en camino Así que dije Bueno Pues carajo Mando a Skarmory Ah, digo Sí, él dice Mando a Skarmory Y aquí el problema El gran problema Es Skarmory Porque Prácticamente el único Pokémon Que tengo Que le va a poder hacer Una cantidad considerable De daño Es Este Arcanine Y bueno No puedo hacer absolutamente nada Con Lopunny No tengo el Thunder Punch Así que decidí Mandar a Slow Gain Porque mínimo Lo voy a poder pegar A su lado especial A su defensa especial Utilizando el Skull Y si él decide Mandar a su Swampert A que reciba el Skull Que va a hacer daño neutral Haber sido pura casualidad Consigo la quemadura, ¿verdad? Pues eh ¿Por qué no? Ahora Él sabe Que no va a recibir Muy bien un Skull Así que decide Mandar a su Swampert Que supongo que es Su defensivo especial Basado en el daño Que le hice Con un Earth Power Stab Life Orb Sheer Force Pero bueno Le pego con el Skull Fallo No consigo derrotarlo Pero le hice Una muy buena cantidad de daño Y dije Pues aprovechando La cantidad de daño Que le hago Voy a pegarle Con otro Skull Para deshacerme Por fin de De su ¿Cómo se llama este sujeto? Swampert Pero De hecho yo estaba pensando Bueno pues me va a pegar Con un Earthquake Me va a hacer una buena cantidad De daño Pero no demasiado Pero en vez de eso Hace la mejor jugada Me pega con el Toxic Y pues ya no Se ve muy bien Para mí esto, ¿verdad? Ahora Decido quedarme Hice una predicción Muy peligrosa aquí Dije Me va a pegar Con cualquier otra cosa Que no sea un Sucker Punch O un Knock Off Porque él va a prever Mi cambio Al Opony Y es justo lo que sucede Me pega Con un Super Power Previendo mi cambio Al Opony Para poder pegarme Con algo super efectivo Y bueno Eso fue arriesgado Pero lo bueno Es que resultó Ahora Ya sabe Que no puede hacerme mucho Tal vez un Knock Off Si me hubiera hecho Bastante daño Pero No tanto Y ahora sí Decido mandar a A mi Ah no Oh sí Mandé directo a A Sosin Que de hecho Este Arcanine No es mi Arcanine Con Con Choice Band Este es un Life Orb Es diferente Recuerden mi Arcanine Con Con ¿Cómo se llama? Con Choice Band Se llama O bueno El que uso para ponerle Choice Band Se llama Osai El Señor del Fuego Osai Y bueno Dragology me pegó Con el Draco Meteor Yo pensé que Lo iba a cambiar Por alguna razón No sé cuál Y ese Extreme Speed No hizo absolutamente nada Y ahora El único Pokémon que tengo Que le va a poder hacer Una buena cantidad de daño A Skarmory Es Slowking Y no voy a poder utilizar A gusto a Slowking Hasta poder deshacerme De su Dragology Y de su Absol Mínimo de Absol Por favor Y bueno Aquí predije su cambio Utilice Fire Punch Para ver qué tanto daño le hacía Resulta que le hago Una cantidad Pues considerable Tomando en cuenta Que ese Fire Punch No es Stab Y aquí decidí Volver a utilizar Fire Punch A ver si de por casualidad Él No sé Utilizaba Whirlwind O algo así Pero no Va directo por el Roost Entonces Pues no lo culpo ¿Verdad? Está haciendo Lo posible Para no perder A su Skarmory Que es Prácticamente Lo más importante En su equipo En este momento Así que bueno Decido mandar a Slowking A ver si de por casualidad Bueno Mejor dicho Esperando que vuelva a utilizar Roost Es justo lo que hace Ahí sí fue una Predicción bastante obvia Pero él tenía que hacer Tenía que utilizar Ese Roost Porque Si no Pues quedaba ahí A merced De algún Critical Hitman Del Fire Punch Que le hubiera hecho Bastante daño Ahora Supuse O bueno Estaba pensando Probablemente va a querer Cambiar a Dragology Porque es lo que Ya hemos Lo que ya hemos Estado viendo Así que previendo esto Utilicé el Thunder Wave Para poder ser más rápido Que su Dragology Y pegarlo con el Side Shock Que pues le va a hacer Bastante daño ¿Verdad? Obviamente Le va a pegar a su Atac A su defensa física Que es la parte débil De Dragology Y bueno Esa fue una 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 predicción también Ah pues No tenía nada Que perder Honestamente Y él Si tenía bastante Que perder Porque si se quedaba Con su Skarmory Y le pegaba Con el Skull Le va a hacer Mínimo un 30% Y la posible Quemadura Pero bueno Gracias a que estaba Paralizado Fui más rápido que él Le pegué con el Side Shock Y gracias a Dios Fue suficiente Ahora Antes de que el Toxic Empiece a hacerme más daño Necesito quitar a mi A mi A mi Mega Digo perdón A mi Slowking Estaba viendo Mega Absol Perdón Y bueno Decidí mandar a Yanmega Dije bueno Ya están las Stout Rocks En el campo Ni modo Ahora Utilizo Detect Nada más para ver Que era lo que quería Utilizar su Mega Absol Obviamente va a ser El El ¿Cómo se llama? El Sucker Punch Y al turno siguiente Dije bueno pues Igual y Si cambio a Yanmega Probablemente la próxima vez Que entre al campo Va a A morir en las Stout Rocks Por las Stout Rocks No me piqué cuánto HP tiene Pero sí Y bueno Decido mandar a Regirock Ahora Regirock es más rápido Que su Mega Absol Eso Les indica Que tan Que tanto merma La velocidad De una paralización Que carajos El Regirock es lento Y bueno Ahora Gracias a eso Ya me deshice También Es un Mega Absol Ahora Enborn No Ni siquiera me acordaba Que este sujeto existía En serio Me pega con un Super Power Va a ser super efectivo Obviamente Y ese Stout Entonces también Me hace una buena cantidad de daño Decido ir por el Stone Edge Porque Creo que en ese momento No tenía el El Earthquake En mi Regirock Creo que era Drain Punch Y Y Stone Edge Pero pues me di cuenta Más al rato Que era mejor Tener el Earthquake Y pues Simón Ah no Era el Seismic Toss Bueno Ahí van 50 Puntos de HP Seguros Para sus Carmory Ahora Yo sé que Enborn puede Aprender Sucker Punch Pero De todos modos No No va a haber Demasiado problema Con eso Porque Megalopony Es más rápido Que Enborn Y También Tengo el Fake Out Que tiene más prioridad Que su Sucker Punch Resisto el Sucker Punch Aparte de eso Entonces Esto ya se ve Un poco mejor Le pego con el Fake Out Solamente para hacerle Una pequeña Baby cantidad de daño Para estar 100% seguros De que Me voy a derrotar Con el Fire Punch Que era bastante obvio Pero De todas maneras ¿Verdad? ¿Por qué no? Ahora le pego Con el Fire Punch Ahí va el El daño Al Rocky Helmet Ahora En el punto de HP En el que está Mi Megalopony No voy a resistir Un Un Sucker Punch De parte de Amborn Pero Si no Lo hago O bueno Si decido Sacar del campo Megalopony Cuando vuelva a entrar Va a recibir dañales A Stealth Rock Y probablemente También vaya A caer Entonces Ah pues Ni modo Ahora decido Mandar al Regirock ¿Y por qué? ¿Por qué? Preguntarán ustedes Bueno Quería que él Utilizara Super Power Pero dije No 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 ¿Saben qué? Voy a utilizar El Toxic Previendo que él Va a querer utilizar El Sucker Punch Para no Conseguir La baja De ataque Y de defensa Que vendrían Con el Super Power Entonces ahí Fue una buena jugada Y De hecho aquí Un par de jueguillos mentales Ya No muy útiles Que digamos Porque ya era Su último Pokémon Pero previendo Que quería volver A utilizar Sucker Punch Decidí utilizar Las Stealth Rocks Late Game Rocks For the win A huevo Pero sí Ese daño de Toxic Fue el verdadero héroe Todavía me quedaba Slowking Y yo sé que Slowking Hubiera podido resistir Al menos Un Sucker Punch Siempre y cuando No fuera Critical Hit Porque no se estaba Pero de todas maneras Esa fue la pelea Espero que les haya gustado La iniciación de este equipo Que carajo Necesito 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 pensar Mejor en mis estrategias En contra de los Skarmorises Pero lo bueno Es que pude Deshacerme de este Con Moderada Moderados problemas Pero bueno Esto es todo por este video Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!